acá hay gente venimos a este lugar abandonados oye amigos, acompáñense a conocerlos a veces no nos sacan venimos acá con el lugo se llamo Wilfrido Briseño Rodríguez Wilfrido estamos aquí visitándolo porque hace años que queremos venir por acá, así es de Siuché 72 años amigo 72 años soy de 1949 y cuánto tiempo tiene este trapiche 23 de septiembre de 1949 excelente a las 11 del día según mi mamá oiga don y cuánto tiempo tiene que abandonar en este lugar que dejó de funcionar bueno todo este lugar que se llama trapiche ajá no tiene nada trapiche nada es la basura que está allá ajá lo que quedó no puedes tomarle foto a eso es la basura que está allá ok ok el casco es mío o sea se van más por allá pueden grabarlo ahí sacate mira así bonito sacate de este lado y de este lado aún la costaba también bebedero ok muy bien está bonito aquí creo que no habías nacido cuando fue gobernador víctor Cervera Pacheco cuando fue gobernador interín de Yucatán de Yucatán víctor Cervera Pacheco de Yucatán porque esto es Yucatán a partir de Yucatán de Yucatán víctor Cervera creo que tonelada y media allá murió no sirvió nada de esto que trajeron sabes qué pasó es una historia muy grande esto había corriente acá teníamos corriente como ejido como ejido esta es justicia social como ejido teníamos corriente debió un millón y medio cuando quisimos levantar esto nos dijo la comisión que debe trapiche millón y medio de energía eléctrica o sea no lo pagó ahorita mira esto me cuesta ah sí para que yo tenga dos poquitos acá de antes todo ya había alumbrado pues estamos en este lugar ya olvidado con maquinaria es ya olvidada durante mucho tiempo y como decía el señor no trabajó casi nada y se echó a perder todo no sirvió para nada dice el señor aquí hay más estructura ahí está el wallpodge viendo que hay más estructura más estructura por ahí aquí se aprecian unos grandes rieles y eso y eso la ropa del dom ahí están las máquinas maquinaria cómo va subiendo esos rieles quién sabe qué llevaban allá unos grandes depósitos igual esto parece una como una locomotora un tren no me imaginaba que fuera así estas son unas bombas miren eso esos engranajes inmensos esos depósitos todo eso dice el señor que ya no le sirve para nada de hecho en broma nos dijo que si queremos que lo llevemos todo tremendos engranajes y aquí una tremenda chimenea altísima como de unos 30 metros de altura aquí hay como unos depósitos hugo que tenemos aquí un horno eso es un horno se supone que procesaban melaza este es un horno el piso es de tabiques aparentemente su entrada su entrada su puerta de metal y aquí está se aprecia mejor la chimenea inmensamente alta toda esa estructura estructura abandonada aquí hay más todavía más todavía ya ¡Gracias!